En la Cámara de Diputados, la bancada del PRD solicitó la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ante la Comisión Permanente del Congreso, para que informe de las variaciones en los indicadores financieros. El vocero de la fracción PRDista, Carlos Reyes Gámez, dijo que es urgente que el encargado de las finanzas informe de las posibles consecuencias para la economía nacional de esta caída en la recaudación federal y en la estimación del Producto Interno Bruto. indicó que de acuerdo con el reporte de las finanzas públicas del mes de abril, los 31 estados y el Distrito Federal sufrieron un corte de 5 mil millones de pesos por concepto de participaciones federales.